Compartimos con los amigos de Luana el cumpleaños de Victoria. Estamos con el cumpleaños de Victoria, está cumpliendo un año y bueno, estamos acá de pleno festejo. ¿Qué le ofrece o qué ofrece Luana para un cumpleaños infantil? Tenemos 250 metros cuadrados cubiertos, dos peloteros, sala blanda para lo más chiquito, un escenario para hacer karaoke, luces, leds, burbujas, humo, muy buena tensión, buena energía, buena onda y bueno, una cocina amplia con horno eléctrico y parrilla opcional. ¿Todo está organizado para que las distintas edades puedan disfrutar de alguna actividad? Exactamente, tenemos animadores, chicas que pintan la cara y bueno, eso. ¿Para el momento del corte de la torta, el show final, siempre hay una sorpresa? Hay una sorpresa, puede salir un Mickey, un hombre araña, depende de la gente lo que elija. ¿Qué es lo que más disfrutan los chicos? Todo, tenemos el salón todo cubierto, los peloteros, los juegos con el animador y la buena tensión sobre todo, la gente se va muy conforme de acá. ¿Qué juegos preparaste hoy para el cumpleaños de Victoria? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y bueno, hoy preparamos un poquito de juegos con soga, con elementos, por ejemplo, Pato al Agua, Pato a la Tierra, que les gusta mucho a los chicos, baile, con canciones sumativas y de todo un poquito. ¿Los padres también participan? Participan grandes y chicos, todos los que se quieran divertir en la fiesta están invitados. ¿Cuál es el secreto para que el cumpleaños salga a 10 puntos, Gastón? Y la buena onda de los invitados y solamente de ellos, porque yo siempre estoy con buena onda. ¿Qué le decimos a la gente que está mirando el programa? ¿Que vengan a festejar en Luana? Le esperamos en Luana porque se van a divertir, está garantizado. ¿Seguramente hay promociones especiales de acuerdo al día en que se realiza el cumpleaños? Exactamente. De lunes a jueves tenemos un precio, viernes y domingo otro y sábado otro. Los esperamos, yo estoy acá en el lugar de lunes a sábado, de día 12 y de 5 a 9 de la noche. Hay que preguntar por Víctor. Por Víctor, que yo soy el encargado de aquí el lugar, así que vengan, los esperamos acá. Les van a gustar los precios que tenemos. Les van a gustar los precios que tenemos.